Te ves callar Pues tu mente te traiciona Hablas del mundo Lo que a ti más te conviene Últimamente has llegado a la bajeza De hablar lo que a ti no te interesa Y de mandar tuyo lo que no tienes Te te olvida que hay algo mal Y eso ha sido el hablar Más de lo que debes La actuación que has reflejado ante el mundo Es la forma débil de alguien tratar De apagar un fuego entre llamas ardientes Sabiendo que jamás lo logrará Y por eso debes callar Debes callar Debes callar para siempre Hablas lo que te conviene Y no cuidas lo que tienes Debes callar Debes callar para siempre No uses de la bajeza No hables si no te interesa Debes callar Debes callar para siempre Si tu mente te traiciona Eres muy mala persona Debes callar Debes callar para siempre Ay, no demandes Lo que no es tuyo Llánatelo con orgullo Oye, Rey Barrano Dile a la gente mala Que se calle la boca ¡Gracias por ver el video! Debes callar, debes callar para siempre Debes callar, tu acción no es la mejor que has tenido hasta ahora Cierra la boca para siempre Debes callar, debes callar para siempre Ay mira a ver que tu mente te traiciona Y tú no hablas lo que no te conviene, mala persona Debes callar, debes callar para siempre Cállate la boca, cállate la boca, cállate la boca Comiendo pa' callar nuestras mojas, te dije ¡Oh! ¿Qué tú crees? ¡Azuma! ¡Azuma! Yo tuyo he pasado y lo mío presente Debes callar para siempre Cuando hablas por ahí, como te mira la gente Debes callar para siempre No te preocupes de mí, que no te tengo en mi mente Debes callar para siempre Cállate, cállate, cállate Te digo que Debes callar para siempre Debes callar para siempre Gracias.